El prestigioso inversor Bill Ackman ha generado más de un 2.200% de rentabilidad en los últimos 20 años. O lo que es lo mismo, más de un 17% anual, superando con creces al mercado. El SP500 ha subido durante ese periodo algo más de un 300%. Si añadimos los dividendos, la rentabilidad que ha generado el índice ha sido del 520%. Esto es un 9,5% anual, bastante inferior a la de Bill Ackman. Para conseguir esto, Ackman aplica una serie de reglas que todo inversor puede aplicar. Así que hoy vamos a ver cuáles son estas 7 reglas y veremos las inversiones en las que está invertido. ¡Venga, empezamos! Por supuesto, soy una máquina de aprendizaje continuo y todos los errores son oportunidades de aprendizaje. Y entonces, a los 50 años, decidí que no iba a cometer más errores. Pero mira, cometí alguno. He sido una especie de devoto no oficial de Warren Buffett. Él ha sido mi mentor no oficial durante muchos años. Y si nos fijamos en su trayectoria, tomó el control de lo que llamó una empresa textil de mala calidad. Pero el acceso a la permanencia de ese capital le dio la capacidad de adoptar una especie de visión de muy largo plazo, en un mundo donde la gente en el negocio de gestión de inversiones, generalmente, tiene que tomar decisiones de corto plazo. No importa la edad para seguir aprendiendo. Tiene 56 y sigue aprendiendo. Es la manera de seguir mejorando cada día. Otro inversor que consideraba clave el aprendizaje continuo era Charlie Munger, con frases como, los que siguen aprendiendo, seguirán creciendo en la vida. Bill Ackman también nos habla de la importancia de la visión de muy largo plazo. Yo invierto a largo plazo, es fácil de decir, pero difícil de mantener. Si invierto, supuestamente a largo plazo, y unas semanas después, baja la acción, me pongo nervioso y empiezo a hacer cosas raras, como vender la acción, eso es todo lo contrario a tener una mentalidad de largo plazo. Ciertamente lo creo. Mira, las ventas en corto nunca fue algo que realmente nos gustara. No nos gusta posicionarnos bajistas en acciones, porque la asimetría es al revés. A lo que se refiere con asimetría es a la relación rentabilidad-riesgo. Una inversión con mayor rentabilidad que riesgo es asimétrica. Pero si el riesgo es mayor a la rentabilidad esperada, la asimetría es al revés. Aquí vemos las subidas y bajadas de la bolsa desde 1800, pero vemos una clara tendencia al alza. Por eso Ackman considera que hay más riesgo que potencial beneficio en las apuestas bajistas, en las inversiones en corto. Comprender la asimetría, tanto en la vida como en la inversión, es de vital importancia, y las ventas en corto se encuentran en el lado opuesto. Usamos la posición corta un par de veces. La primera vez de manera muy rentable, vendiendo en corto compañías y aseguradoras de bonos cuando entrábamos en la crisis financiera. Ejemplos son Fanny y Freddy. Luego tuvimos el famoso Herbalife. Bill Ackman apostó contra Herbalife en diciembre de 2012, ya que decía que la empresa era un esquema piramidal. Después de una larga batalla contra Herbalife y contra otros inversores que estaban invertidos en Herbalife, como Carl Icahn, Ackman cerró su posición corta con pérdidas en 2018, ya que la acción había subido. Un error que le dio una lección dentro de su aprendizaje continuo, el alto riesgo de operar en corto. Su último error o inversión fallida fue Netflix. Compró a principios de 2022 y vendió tres meses después, debido a los resultados que publicaron. Al respecto, nos dice lo siguiente. Sigo pensando que el equipo directivo es fantástico. Ya he llegado a conocer a su fundador, Reed Hastings, aún más desde entonces, y creo que es una persona de primera clase, al igual que el resto del equipo. Creo que es una compañía increíble. Creo que lo que malinterpretamos fue el cambio de estrategia que anunciaron. Seguíamos pensando que tendrían éxito, pero sus beneficios futuros se volvieron mucho más inciertos. Escribimos una pequeña carta a nuestros inversiones diciendo, miren, queremos que Netflix sea una gran inversión con el tiempo, pero en términos de si queremos que sea una de las 8 o 10 acciones que poseemos, no, no queremos. Al cambiar Netflix de estrategia, pasando a un modelo publicitario y demás, predecir la probabilidad de éxito de eso se hacía muy complejo. Así que todo cambió. Netflix se convirtió en un tipo diferente de inversión. Me hubiera encantado estar algo invertido, tal vez incluso una posición del 3% en la cartera. Pero eso no es lo que hacemos. No invertimos en 30 acciones con pesos del 3% en cada acción. Tenemos pocas acciones con mucho peso. Tenemos el 22% de nuestro capital en Universal Music, tenemos el 16% en Google, etc. Aquí nos está enseñando dos cosas. La primera es no tener acciones de más. Considera que un inversor particular que tenga en cartera las 10 mejores acciones que pueda encontrar, tiene un nivel más que suficiente de diversificación. Cuantas más acciones en cartera, más acciones a controlar, más acciones a revisar, más pago de comisiones a broker y también es más difícil batir al índice. Y además, es raro que nuestra decimoquinta mejor idea, nuestra decimosexta mejor idea, etc., nos vaya a conseguir aumentar la rentabilidad de nuestra cartera. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Universal Music y Google son negocios en los que nos sentimos muy cómodos. Podemos dormir por la noche y tenemos un nivel de confianza muy alto en donde estarán dentro de un largo periodo de tiempo. Si algo en la empresa cambia y no entendemos la previsibilidad de la empresa, estaremos felices de vender para invertirlo en algo que consideremos mejor. Así que asumimos las pérdidas de Netflix y ese dinero lo invertimos en Google. Y fue una buena decisión. Pudimos realizar una inversión mayor en una empresa en la que teníamos más confianza. Esto que nos explica Ackman es muy importante. Ellos estaban invertidos en 10 acciones. 10 acciones donde tenían convicción y donde no tenían incertidumbre sobre dónde estaría la compañía dentro de unos años, en qué rango de beneficios estaría, cuál sería el rango de valoración, etc. Pero con la presentación de resultados de Netflix del primer trimestre de 2022, tenían mucha incertidumbre sobre el futuro de la empresa. El rango de beneficios futuros se amplió mucho. Podía salir la inversión bien o mal. Así que decidieron salir de Netflix e invertir en una compañía donde tuvieran mayor seguridad. Y no necesariamente tiene por qué ser una acción nueva. Puede ser perfectamente alguna de las que ya se tenga en cartera. Por lo tanto, no debemos estar invertidos donde tengamos dudas. A esto, Ackman respondió que creen que la inflación estructural estará por encima del 3% a muy largo plazo. La clave es poseer negocios que tengan poder de fijación de precios, compañías de calidad, empresas a las que les puede ir bien en un mundo con una inflación del 3%. El tema es que es difícil de gestionar un negocio en un mundo donde la inflación es volátil, donde la inflación es del 8%, o ya sabes, ese tipo de cifras locas. Pero a muchas empresas les puede ir muy bien en un mundo con una inflación del 3%. Y el tipo de empresas que poseemos se parece mucho a los royalties. Los royalties son los pagos que se efectúan a cambio de una licencia de uso u otro derecho de determinados productos o servicios. Somos dueños de Universal Music, que cobra royalties por escuchar música. Si se reproduce música, Universal recibe una fracción de un centavo por cada canción que se transmite. Tenemos Google. Google también se puede decir que cobra royalties sobre las personas que se anuncian en la web o YouTube. Otra de nuestras compañías es Restaurant Brands, que tiene un royalty sobre las personas que comen en Burger King o en cualquiera de sus diversos negocios. Lo mismo ocurre con Hilton y las personas que se alojan en hoteles, comen, beben y asisten a eventos. Lo bueno de este tipo de empresas es que, en realidad, la inflación, en última instancia, es su amiga, siempre y cuando sus costes no se inflen tan rápidamente como sus ingresos. Incluso si la inflación sigue siendo alta, estaré cómodo siendo dueño de este tipo de negocios. A Bill Ackman le gustan los negocios tipo máquina tragaperras. Una vez puesta en marcha la máquina, llegan ingresos recurrentes de los jugadores que pierden su dinero y los costes son muy bajos. Por ejemplo, los ingresos de la empresa hotelera Hilton provienen en su gran mayoría de las franquicias. Esto es que un tercero monta un hotel y lo gestiona. Hilton pone la marca y le facilita los métodos de trabajo. A cambio, Hilton se lleva un porcentaje de los ingresos. Por lo tanto, aunque suban los costes, a Hilton no le afecta. Pero los ingresos de los hoteles aumentarán y, por tanto, la parte que se lleva Hilton. Algo similar ocurre con Restaurant Brands, que obtiene parte de los ingresos por las franquicias de los restaurantes Burger King o Universal Music, que no le cuesta nada que alguien escuche una canción, pero sí que cobrará más si suben los precios. Por eso, son negocios a los que no les afecta especialmente la inflación. Todo lo que hacemos es poseer negocios realmente fantásticos. Si deseas ser un inversor exitoso a lo largo del tiempo y encuentras un puñado de excelentes empresas, no hacer nada más que poseerlas es una estrategia increíble. Esta es una forma exitosa de ganar dinero, pero está subestimada. En la inversión a largo plazo, no se trata de estar pendiente de las cotizaciones. No se trata de estar todo el día pendiente de las noticias. No se trata de estar pegado a la pantalla. Simplemente comprar unas buenas compañías. Pero para verificar que lo son, antes de comprar, hacer un análisis de la compañía. Y después, esperar. Esperar no requiere emplear tiempo. Estar pendiente de las cotizaciones, de las noticias económicas, etc., nos puede consumir mucho tiempo y no nos aportará gran cosa. Pero además, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el valor de una empresa? Es el valor presente del efectivo que puede generar desde hoy hasta el resto de su vida, descontado a una tasa de interés adecuada. La tasa de descuento que hemos utilizado como medida aproximada es del 9 o 10%, cifras que descuentan la incertidumbre inherente a la inversión en acciones. Bill Ackman se refiere a la valoración de una empresa por el método de descuento de flujos de caja. Método que explicamos en uno de los cursos de bolsa que tenemos subidos en YouTube. Te dejo el enlace al vídeo en el primer comentario. Así que no solo basta con comprar empresas de calidad. Conviene comprarlas a buen precio. Y para ello, necesitamos su valoración. Tuvo mucho que ver con la IA, porque la IA era la razón por la que las acciones estaban baratas. Se lanzó ChatGTP, y eso cambió las reglas del juego. La gente entonces decía, Dios mío, Google está muy por detrás en inteligencia artificial. Entonces las acciones de una de las mejores empresas del mundo cotizaban a per 15. Google llevaba casi una década gastando miles y miles de millones en inteligencia artificial. Es una empresa conocida por contratar excelentes ingenieros. Pero cometieron un error en la demostración inicial de su IA, que hizo que la gente pensara que estaban atrasados con respecto a Microsoft y ChatGTP. Y eso llevó a que las acciones tuvieran un precio muy incorrecto. Así que aprovechamos para comprar. Y ahora es nuestra segunda mayor posición. Tienen muchas ventajas competitivas, y serán un jugador dominante en la IA a muy largo plazo, como cabría esperar. Aquí vemos la evolución de la acción de Alphabet, la matriz de Google y YouTube. Y debajo vemos los beneficios anuales. Vemos una clara relación entre los beneficios que genera la empresa y el precio de la acción. Pero la caída de la acción en 2022 fue bastante superior a la caída de sus beneficios. Y en cualquier caso, el valor de la acción depende de los beneficios futuros. Así que Ackman aprovechó para comprarla a buen precio a principios de 2023. Antes de ver su cartera, veamos la séptima regla. El pronóstico económico y de mercado a corto plazo es en gran medida una tarea de tontos. Invertimos de acuerdo con una estrategia que hace que la necesidad de confiar en las evaluaciones económicas o de mercado a corto plazo sea en gran parte irrelevante. Así que, otro gran inversor que considera que no sirve de nada predecir la economía y el mercado a corto plazo. En cuanto a su cartera, es la siguiente. Vemos que lleva muchos años invertido en muchas de sus acciones. Ha elegido sus buenas compañías y simplemente espera. Se puede invertir fácilmente en las acciones en las que invierte Bill Ackman. Solo hay que comprar la acción Pershing Square, que cotiza en la bolsa de Ásterdam y en la de Londres. Otro inversor del que podemos aprender mucho es Peter Lynch, que nos explicó cómo invertir en 2024 en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la acción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.